Porque este es nuestro contacto con los creativos jóvenes, con la juventud del futuro en las comunicaciones. Como ustedes saben, hoy día las nuevas plataformas que se vienen y la nueva fórmula de la televisión a través de la televisión digital, del Internet y principalmente del teléfono móvil, va a tener una gran cantidad de modificaciones. Entonces, yo se supiera que me está llamando. Hablando de... Patricio, ¿te puedo llamar en dos minutos que estoy aquí en una entrevista? Ya. Entonces, como les digo, yo creo que para nosotros es muy importante el minuto del otro, la visión de los jóvenes con respecto a la discapacidad. Podemos aprender y hemos aprendido, porque en estos cinco festivales se han recibido más de 1.500 trabajos para nosotros, es muy importante. Y además muy importante luego va a llegar Marzo Pan, que como ustedes saben, estuvo nominado a un Oscar del año 2005 con Nerd Ball, considerado uno de los mejores documentales. Peleó ese año lamentablemente con la marcha de los pingüinos, porque si no seguramente este destacado deportista hubiera ganado. Yo acabo de conversar con él, por casualidad, porque estaba en el Hotel Sheraton, él también, y es un gran apoyo el que la motivación de él fue ayudar a otros jóvenes que están en situaciones similares. Ahora, ¿el hecho de que haya tanta participación de la gente y de los jóvenes en particular tiene que ver quizás con que los chilenos cambiamos la forma de vivir y de sentir la discapacidad? Yo creo que la Teletón, con el correr de los años, tiene cada vez más credibilidad. Yo creo que esa credibilidad le está ayudando a, digamos, a la comunidad de interesarse cada vez más por la discapacidad en general, no solamente por los niños que nosotros atendemos, por todo tipo de discapacidades y por la integración de todas las personas a la comunidad. Por eso creo que hay tanto interés. Y los jóvenes que tienen hoy día tantas maneras de expresarse. Imagínate que hoy día hay un buen que está filmando con una cámara fotográfica, no es fuerte de nada. Eso mañana, la misma cámara de Cybershot va a ser de 1100 líneas y va a tener la misma calidad que las cámaras digitales de hoy día. Entonces, además ya ustedes han visto que el videotelefono es una realidad. Y yo en mi teléfono de Miami, no sé en el de aquí, recibo noticias de deporte, noticias del mundo a través del video. Eso significa que dentro de muy poco la televisión se va a combinar con el teléfono celular. Ya estoy haciendo en este momento concursos por Skype. Creo que el Skype dentro de poco va a mejorar su calidad también. Estamos viviendo un proceso de cambios en las comunicaciones. Nada en las comunicaciones desaparece, todo se complementa. Al final, en algún momento se dijo que la radiotelefonía iba a desaparecer. La radiotelefonía no desapareció. Cuando apareció el internet dijeron que iba a desaparecer la televisión. La televisión no desapareció. Ahora con los celulares dicen que quizás esto va a ser un gran perjuicio para la televisión y para el internet. Yo creo que no. Todas las comunicaciones se multiplican. Eso, muchas gracias. 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 Don Francisco, una pequeña pregunta. Tenemos claro que el Bicentenario nos prepara muchos cambios y queremos saber si es que puede enviar algún mensaje a los chilenos para realizar un cambio ante la discapacidad antes del Bicentenario. Bueno, los cambios hay que realizarlo todos los días, ni antes ni después del Bicentenario. Ok, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Cómo ha visto la televisión hoy en día? ¿Cómo ha visto la televisión hoy en día? Muy delgada, la vi por televisión hoy en día. No la he visto personalmente. ¿Vio que salió en la portada de la revista ya del Mercurio, pero muy flaca? Muy flaca, muy flaca. ¿Cuál es el secreto, cree usted? Hay que preguntárselo a ella. ¿Sí? ¿Cómo la ven en lo laboral? Bueno, ya está cumpliendo 10 años, ahora viene una nueva etapa, hoy ya se lo decía por televisión. Nosotros, igual que los médicos, igual que los ingenieros, igual que los mecánicos, aprendemos todos los días. Ok, muchas gracias, don Francisco. ¿Un segundo hoy? Un segundo. Gracias. 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 Gracias.